¿Qué tal? Soy el profesor Rodolfo Rodríguez, me da mucho gusto saludarles. En este video vamos a partir de una función de demanda y una función de oferta en donde calcularemos cuál es el precio y la cantidad de equilibrio, es decir, encontraremos el equilibrio en este mercado. Sabemos que en el equilibrio la función de demanda será igual a la función de oferta. De alguna forma en ese punto se va a cumplir que la cantidad demandada será igual a la cantidad ofrecida. Esto se cumplirá en un mismo precio que es precisamente así llamamos como precio de equilibrio también. Entonces, dado que aquí tenemos ya las funciones de demanda y la de oferta y que sabemos que lo que queremos encontrar es el punto donde el cual esta cantidad de la demanda es igual a esta cantidad de la oferta, pues entonces en lugar podemos reescribir esta condición de igualdad pero en lugar de la cantidad de demanda vamos a escribir a qué es igual esta cantidad de demanda, es decir, vamos a colocar la función de demanda propiamente dicha, acá la tenemos ya colocada, es la misma función de demanda, es la misma función de demanda y esta la igualaremos a la cantidad ofrecida, pero nuevamente no vamos a apuntar o a colocar, reescribir así la variable de cantidad ofrecida, sino que sustituiremos en lugar de la cantidad ofrecida, pues a qué es igual esa cantidad ofrecida, es decir, pondremos, colocaremos la ecuación de la oferta, aquí así tal cual la podemos escribir y una vez que tengamos esta igualdad entre la función de demanda y la función de oferta del lado derecho, ya podemos empezar a trabajar, lo que vemos es que por ahí aparecen términos que son constantes, es decir, no están acompañados de ninguna variable y por otra parte tenemos también dos elementos, uno de cada lado de la igualdad, que sí vienen acompañados por la variable precio en este caso. Entonces, simplemente vamos a ir tratando de dejar de un lado de la igualdad la variable precio. Entonces, en este sentido, bueno, esta constante que tenemos del lado izquierdo, esta constante está positivo, el número 200.1 no trae signo del lado izquierdo, entonces quiere decir que es un número positivo, lo colocaremos del otro lado de la igualdad, ya está hecho esto aquí, solo que al pasarlo del otro lado de la igualdad, pues bueno, vamos a cambiar el signo. Si aquí estaba positivo, acá aparecerá con signo negativo y, pues bueno, por lo pronto estos dos números, estos dos constantes, ya habíamos visto que no van acompañadas de ninguna variable, pues podemos simplemente realizar ya la operación para simplificar y quedarnos con un solo elemento, con un solo término, ¿verdad?, equivalente a estos dos. Entonces, al hacer la operación, la resta del 17.16 es negativo, si le restamos 200.1, llegaremos ya a este número ya calculado aquí, menos 217.16. Los otros dos elementos que sí vienen acompañados de la variable precio, pues permanecen hasta este paso todavía sin cambio. Ahora, bueno, como habíamos dicho, nuestra intención es dejar de un solo lado de la igualdad, digamos todos los elementos que traen el precio, ¿sí? Entonces, voy a hacer un poco más grande la pantalla, esperando que se vea mejor. Entonces, bueno, decíamos que acá tenemos de la derecha un elemento que también viene acompañado de la variable precio. Entonces, vamos a colocarlo del lado izquierdo de la igualdad. Nuevamente, bueno, aquí está positivo. Entonces, vamos a pasarlo del lado izquierdo con el signo negativo. Y aquí ya es posible efectuar aquí la operación. Aquí lo que tenemos es menos 3.625 de precio, menos 7.8 de precio. En este caso, se puede efectuar la operación aritmética. ¿Por qué? Porque ambas, ambos elementos están acompañados de la misma variable y es exactamente la misma variable. Es decir, no sucede que aquí la variable precio esté, como aquí aparece, elevado a la potencia 1. Simplemente que no se pone, ¿verdad? Si acá tuviéramos precio elevado al cuadrado, pues bueno, ya no sería posible efectuar la operación porque ya no se trataría de la misma variable. Pero en este caso, sí, ambas variables están elevadas a la potencia 1, ¿verdad? Simplemente aparece la variable tal cual. Entonces, sí, podemos efectuar la operación aritmética, menos 3.625, menos 7.8. El resultado ya lo tenemos calculado aquí, menos 11.425. Y ese nuevo número, pues justamente está multiplicando la variable precio. Del lado derecho ya teníamos la constante, menos 217.16, aquí aparece. Y ahora sí, esta variable, bueno, está acompañada de esta constante, se está multiplicando. El 11, el negativo 11.425 multiplica a la variable precio. Lo que queremos es dejar sola, aislada la variable precio. Entonces, este número que está multiplicando el precio, vamos a colocarlo del otro lado de la igualdad, pero dividiendo a lo que aparezca ahí del lado derecho de la igualdad. Entonces, en este caso, el menos 217.16 será dividido entre el menos 11.425. Pórense aquí, cuando se trata de operaciones de multiplicación y de división, el signo que acompañará tal cual, sin modificaciones, al número o a la constante. Entonces, ya tenemos esta fracción o esta división. Se trata de dos números negativos. Al dividir un número negativo entre otro negativo, la respuesta será positiva. Entonces, si lo realizamos, obtenemos este dato para el precio, 19.0162. Este es el precio de equilibrio. Este precio se obtuvo de haber igualado la función de demanda con la función de oferta. Entonces, ya sabemos que este es el precio que provoca que la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofrecida. Ahora, si queremos calcular la cantidad de equilibrio en el mercado, ¿dónde deberíamos de sustituir este precio de equilibrio? Pues, en realidad, dado que estamos en el punto de equilibrio, debemos, de hecho, de obtener la misma cantidad de equilibrio, ¿verdad? Entonces, lo que estamos, de ahí estamos partiendo que ambas cantidades serán iguales a un precio, el precio de equilibrio, y ese precio ya lo acabamos de encontrar. Entonces, si sustituyo ese precio de equilibrio en la función de demanda y calculamos la cantidad demandada, o bien, si sustituyo el precio de equilibrio en la función de oferta y calculamos la cantidad de oferta, debemos, de hecho, de obtener la misma cantidad, el mismo número de cantidad demandada que el mismo número de cantidad ofrecida. Entonces, vamos a comprobar si así resulta con este precio de equilibrio que acabamos de calcular. Es una forma de verificar que no se haya cometido interrumpir. Entonces, vamos a partir primero de la función de demanda, es la que tenemos, de donde partimos, y en esa cantidad de demanda vamos a sustituir, aquí la volvamos a anotar, pero en lugar de la variable precio es 3.625, está multiplicando la variable precio. Entonces, así lo expresamos aquí, multiplicado, pero ya en lugar de la variable precio, vamos a colocar el valor del precio de equilibrio que acabamos de calcular justamente, ¿sí? Entonces, vamos a resolver primero la multiplicación. Al multiplicar estos dos números llegamos a este resultado y ahora sí podemos, mediante esta resta, calcular cuál es la cantidad demandada. 131.1663. Vamos a corroborar, vamos a verificar que al sustituir el valor del precio que ya encontramos ahora en la función de oferta, deberíamos de llegar, debemos de llegar a la misma cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque en el equilibrio, cantidad demandada y cantidad ofrecida son iguales. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí estoy apuntando la misma función de oferta con la que iniciamos este ejercicio. Entonces, esta es nuestra función de oferta. Aquí el 7.8 está multiplicando el precio, ¿verdad? Menos esta otra constante. Entonces, vamos a reescribirlo simplemente expresando así, que el 7.8 multiplica al precio. Ya aquí sustituido, en lugar de la variable precio, ponemos el valor del precio de equilibrio que acabamos de calcular. Ahora, resolvemos esta multiplicación primero. Aquí ya aparece el resultado. Y al restarle este número que ya teníamos, parte de la ecuación, llegamos a la cantidad ofrecida, la cantidad que se ofrece a este precio de equilibrio de 19.0162. Y la cantidad ofrecida, observamos que es de 131.1663, que es exactamente igual a la cantidad demandada. De esta manera, estamos seguros que, bueno, que no se permitió ningún error en los pasos aritméticos y de álgebra. Y, pues bueno, hemos encontrado ya la cantidad de equilibrio, que es esta que acabamos de calcular, y el precio de equilibrio. Ya tenemos así nuestro punto de equilibrio en este mercado. Espero que este video haya sido de utilidad. Muchas gracias por haberlo visto.